Son Y solo con ella Quiero el amor Cuantas bellas armonías tengo que tocarle Para que su alma sea vulnerable A los gritos que salen del corazón Siento sus pasos cuando el bongo está sonando Y de su boca sale un dulce mambo Anunciando que ha llegado la pasión Son que tienes tú la clave para hablar con ella Hoy la invitaré de noche a tu bello salón A bailar con tu cadencia A escuchar tu melodía A respirar de gran beso en espera de otro día Son que tú tienes la clave para hablar con ella Ya le bajé la luna y las estrellas Y no he recibido nada de esa bella Dile que soy yo mi corazón Oh, 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 oh Bella Manolito Simone El Rey Frauen Son, tú tienes la clave pa' hablar con ella Ya le bajé la luna y las estrellas Ya, ya le bajé la luna y no recibo nada de esa bella Son, tú tienes la clave pa' hablar con ella Ya le bajé la luna y las estrellas Tengo miedo que rechace mi canción Por favor son, ponme la piedra Tú tienes la clave pa' hablar con ella Dile que ando sin razón Ya le bajé la luna y las estrellas Ya le cante una cumbia, un ballena a tu reggaeton Pero lo que quiere es que le cante un son Tú tienes la clave pa' hablar con ella Ya le bajé la luna y las estrellas Dile, dile, dile que la quiero y que la ando buscando Que ando caminando por arriba el mambo Sí, eh Don Andy Rubén Ale Estelar Preparado Dice Y ella me está mirando Ya casi la tengo en mis huevos Ay Sé que se va, se va Se va Ya que me la llevo, me la llevo Y mira como goza Anda suelta, anda sin freno Es un trueno De que se va, se va De que me la llevo, me la llevo Ale Le voy a entrar duro, duro Le voy a dar sin miedo, sin miedo De que se va, se va De que me la llevo, me la llevo Eh, eh Y ella se está pegando Y empezó el sorreo Se está calentando Mira su meneo De que se va, se va Ay De que me la llevo, me la llevo Mano pa' arriba Sonero Ay Se va De que se va, se va De que se va, se va De que me la llevo, me la llevo Sonero A tú lo dudas Se va De que se va, se va Viene De que me la llevo, me la llevo Me la llevo, me la llevo Que se me aguante, no hay mover Me la llevo Te juro, la levo antes Me la llevo, me la llevo Pues vine con Alexander Abreu Me la llevo Y Manolo Me la llevo Me la llevo, me la llevo Y es que no hay rumba sin tictos Me la llevo Y es que no hay mano sin truco Me la llevo, Manolo No hay piedra sin Manolito Me la llevo Y no hay Cuba sin truco Se fue Me la llevo Sonero Se fue Camina Me la llevo Homenaje Dilo Ale Se fue No me puedo retirar Me la llevo Sin recordarle a la gente Se fue Que en mi pecho hay un cantor Se fue El gran chisto llorente El indio Que ellos no tengan la gloria Trauco Manolito Simone Manolo Tumba Manolo Tumba Manolo Tumba pa' que suene Ay Bailadores de todo el mundo Sin freno Sin freno Traquetea Gracias Alex Señoras y señores Alexander Abreu Abreu Rafael Abreu Bailadores de todo el mundo Say Abreu Gracias por ver el video.